Seguridad del láser El sistema de depilación Salon Laser incorpora muchas características de seguridad para asegurar un uso doméstico seguro. Sin embargo, es importante que el sistema Salon Laser se utilice siempre de forma responsable. Lea atentamente las instrucciones y el manual del usuario antes de utilizar la unidad. El sistema Salon Laser tiene dos niveles de seguridad para el usuario. En primer lugar, la unidad se abre con la ayuda de una llave. Cuando no se está utilizando, se recomienda guardar la llave de forma responsable en un sitio seguro, fuera del alcance de los niños. En segundo lugar, la unidad se activa por medio de un código de seguridad. Este código se encuentra en el manual del usuario. Los niveles de salida de energía láser son variables. Cada vez que se cambian los niveles de salida, la luz de activación roja destella hasta que se oprima el botón de activación. El sistema Salon Laser incorpora también una luz amarilla brillante que le hará parpadear si se apunta directamente a los ojos. Además, el láser no funcionará si los pines de contacto no están en contacto con la piel. El láser está blindado también para evitar todo riesgo por reflexión de la luz. Tipos de piel y ajustes de potencia Los tipos de piel se clasifican según los fototipos de piel de Fitzpatrick. El sistema Salon Laser permite el tratamiento de tonos de piel relativamente oscuros, así como de pieles claras. Sin embargo, la depilación por láser no es adecuada para las pieles afrocaribeñas o negras. Esta tabla, que se encuentra también en el manual, identifica los tipos de piel y el nivel de potencia máximo recomendado. Por ejemplo, si su piel es aceitunada, el nivel de potencia máximo recomendado es el 3. Esta información se da a modo de guía solamente y es esencial que se realice una prueba preliminar para establecer el nivel de potencia correcto para su tipo de piel. Prueba preliminar ¿Qué nivel debo utilizar? 24 horas antes del tratamiento, compruebe si hay reacción probando sobre unos cuantos pelos en la zona a tratar. Con la prueba preliminar, se recomienda tratar 2 a 3 pelos utilizando cada nivel de potencia hasta el nivel máximo de potencia para su tipo de piel. Si tiene alguna molestia, el nivel de potencia inmediatamente inferior será el nivel de potencia máximo que debe utilizar. El color de la piel varía según las diferentes partes del cuerpo y es posible que deba usar niveles de potencia diferentes en función del área a tratar. Antes de iniciar el tratamiento o de hacer una prueba preliminar, asegúrese de estar familiarizado con las secciones sobre los tipos de piel y los niveles de potencia adecuados. Al cabo de 24 horas, si aparece enrojanidos el tratamiento de piel y los niveles de potencia de piel y los niveles de potencia, enojecimiento o inflamación sobre cualquiera de las partes tratadas con un nivel de potencia específico, seleccione un nivel de potencia más bajo para el tratamiento. Si las molestias persisten, consulte a un médico. Preparación. Los métodos de depilación que arrancan el vello, tales como la depilación a la cera, los depiladores o las pinzas de depilar, no son adecuados para utilizar entre tratamientos. La razón es que el sistema Salon Laser necesita que un pelo esté presente en el folículo para que tenga efecto y absorba la energía láser. El rasurado, los discos de microdermabrasión y las cremas depilatorias son ideales para utilizar entre tratamientos. Los mejores resultados se consiguen sobre los pelos que tienen 1 a 2 milímetros de largo. Rasurarse el área uno o dos días antes del tratamiento es ideal. Modo de empleo del sistema Salon Laser. Enchufe el adaptador de potencia en la unidad y en la fuente de alimentación. Use la llave para desbloquear el interruptor de llave. La luz de nivel de potencia izquierda destellará. Introduzca el código de botón de seguridad. Menos de 60 segundos después de haber desbloqueado la unidad. Este código se encuentra en el manual del usuario. Es importante leer este manual atentamente y comprender la información sobre seguridad antes de proceder. En caso de introducir un código incorrecto o si sobrepasa el límite de 60 segundos, la unidad pitará dos veces y se apagará. Si esto ocurre, haga girar la llave para apagar y luego encienda otra vez la unidad y reintroduzca el código de seguridad. Seleccione el nivel de potencia correcto para su tipo de piel por medio de los botones Más y Menos. La luz de activación roja destellará. Pulse el botón de activación para activar la unidad. La luz de activación roja dejará de destellar. La luz ámbar de la unidad láser se iluminará. Coloque los pines de contacto a cada lado del pelo a tratar. La luz ámbar se apagará y la luz blanca de preparado se iluminará entre los pines de contacto. Pulse y mantenga oprimido el botón del láser para iniciar el tratamiento. Los pines de contacto deben retirarse brevemente de la piel entre cada pelo tratado. Durante el tratamiento, la luz blanca se apaga y el haz rojo del láser es visible. Cuando se apaga la luz roja del láser de tratamiento, la luz ámbar volverá a encenderse. Ahora puede proceder al pelo siguiente. Escuchará una serie de pitidos que indican que el láser está funcionando. A los niveles más bajos de potencia, el láser emite una serie pausada de impulsos durante cuatro segundos. Al nivel más alto, el láser funcionará continuamente durante cuatro segundos. Es esencial apuntar a la raíz del pelo. La mayoría de los pelos crecen torcidos, por lo tanto, la raíz no está necesariamente alineada con la base del pelo que sale de la piel. Si recorta los pelos de uno a dos milímetros de longitud, quedarán más derechos y resultará más fácil calcular dónde está la raíz. También puede mover el láser ligeramente mientras se está activando para localizar exactamente la raíz. Es posible que sienta una sensación de pinchazo durante el tratamiento. No obstante, la mayoría de las personas no sienten nada. Si el láser da en el pelo, es posible que huela un poco quemado o incluso que vea aparecer una pequeña voluta de humo. Si no se pulsa ningún botón antes de transcurrir 60 segundos, la unidad entrará en el modo de reposo. Para activar, debe volver a seleccionar su nivel de potencia de salida y pulsar el botón de activación. Después de 20 minutos, la unidad se apagará completamente. Sugerimos tratar cada pelo una sola vez en cada sesión. Puede volver a tratar el mismo pelo después de 24 horas si el área no está enrojecida o inflamada. No trate los pelos presentes en tatuajes, granos, verrugas, puntos negros, manchas de nacimiento, quemaduras, pezones, eczemas, pestañas, cejas o los pelos que están cerca de los ojos, en la nariz o las orejas. Después de usar, haga girar el interruptor de llave para bloquear la unidad. Quite la llave y guárdela en un sitio seguro fuera del alcance de los niños. El tratamiento inicial debe repetirse después de 2 a 4 semanas para tratar los folículos pilosos activos que no se tornaron eficazmente en la primera sesión. El tratamiento inicial debe repetirse después de 2 a 4 semanas para tratar los folículos pilosos activos que no se trataron eficazmente en la primera sesión. Otros tratamientos a intervalos regulares se dirigirán a los pelos que están saliendo de la fase de reposo y entrando a la fase de crecimiento. Muchos folículos pueden estar en la fase de reposo simultáneamente, por lo tanto, este nuevo recrecimiento del pelo puede ser considerable. Los pelos tratados satisfactoriamente se desprenderán a los pocos días. Una ligera fricción favorecerá la caída.